¡Suscríbete al canal! No, perdón, es que estaba escuchando música. Vamos a empezar esto de nuevo, ¿ok? Hola chicos, pues hace tiempo, hace yo un año, porque el último video que hice así de este tipo fue en febrero... Casi casi un año, estamos en el febrero 9, el último video fue en febrero 11, así que casi casi... A un año de que no hago este tipo de videos, volvemos con el mismo tema, San Valentín, porque en el otro video yo dejé un montón de cosas... Pero claro, dejé un montón de cosas porque mis amigos se emparejaron y me dejaron sola... ¡Ay! Pero ya, vamos a comenzar con el video. Primero que nada, no quiero que me vayan a tirar de comunista ni nada por el estilo, por lo que voy a decir. Pero es la verdad, San Valentín es un tema creado por la gente que quiere vender... Y por eso es que te incitan a comprar chocolate, a demostrar tu amor comprando joyas... Pero realmente de eso se trata San Valentín, de... No sé, de llenar a la gente de joyas, de amor, de gastar dinero... No, San Valentín no se trata de eso... Eso es una actividad puramente capitalista... Y... Yo como que estoy empezando a sonar como un amigo mío... Olviden que dije eso... El otro día ya estaba recordando unas cositas que me pasaron... Y... Me di cuenta de algo... Yo siempre estoy sola... ¡Ay! Yo... Cuando estaba más o menos en octavo grado... So, para los catorce... Trece, catorce años... Yo fui con unas amigas... Al cine... Invitaron unos chicos... Se supone que íbamos a ir en parejas... Tres y tres... Y los recuerdo también como hoy... En un día de San Valentín... Yo salí de la escuela con una de mis amigas... Fuimos a... A su casa... Nos bañamos... Nos vestimos... Ella se puso... No me acuerdo... Yo creo que ella se puso unos maones... Con una camisa... Ella me puso una faldita... Unas botas negras... Y una camisa roja... Entonces... Cuando... Llegamos allá... Todo pasó normal... Pero... Cuando llegó la hora de la comida... Yo me di cuenta de algo... Como que todos los chicos... Estaban... No sé... Yéndose... Con mis amigas... Y yo me quedé... Sola acá... Cuando llegó la hora de pagar... Yo me quedé sola pagando... Fue una... Irme caminando... Solita... Solita... Realmente... No sé... Seguramente... Porque soy fea... Porque ella... No es... No solamente otra persona... Lo dice... Lo dice... Gente... De... Varios países... Y si lo dice mucha gente... Es porque... Tiene que ser cierto... Si lo dijera allá... Veinte personas... Yo no le haría caso... Pero... Si lo dicen miles... Pues... Hay un problema conmigo... En fin... Pues... Pasó eso... Y yo me puse a recordar eso... Y... Más que por el mayoral... Como me pasó esa vez... Yo me puse... Yo me empecé a reír... Eh... Yo simplemente... No... No pude aguantarme... Estaba riéndome... Y... Me di cuenta... Que fue cuando nació... La María Cerca... Así que la María tan... Solitaria que soy ahora... Nació un día San Valentín... La María Sarcástica... Que por poco la mata... Pero no... No, 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 no... La María Sarcástica sigue vigente... Ese 2011... Fue un momento... De debilidad para la María Sarcástica... Pero... Se recuperó... San Valentín no puede conmigo... Ese va a ser mi nuevo lema... San Valentín no puede conmigo... Vamos a hacerlo un hashtag... Vamos abajo... Escriban abajo... En Twitter... En Facebook... En Instagram... San Valentín no puede conmigo... Y cuéntenme... Lo peor que les ha pasado... Este día San Valentín... Y lo terminan diciendo... San Valentín no puede conmigo... Hashtag... San Valentín no puede conmigo... Así que... Ese es el tema... No me falle... Vamos a hacerle una tendencia... No me fallen chicos... Tendencia... Hashtag... San Valentín no puede conmigo... Lo van a ver aquí abajo... Hashtag... San Valentín no puede conmigo... Pues... Eso fue todo chicos... Si les gustó el vídeo... Dale me gusta... Suscríbanse al canal... Dale a la... ¿En qué lado era? De este lado... De este lado de aquí... Donde ustedes lo van a ver... Hay una campanita... Quiero que le den... Click ahí... Para que reciban... Todos los vídeos que subo... Que... Voy a tratar de hacer más vídeos de esto... Pero no... No prometo nada... Porque lo mismo dije el año pasado... Y mire donde quedó todo... Pero... Voy a tratar de hacer más vídeos de esto... Pero tengo de todo... En mi canal... Así que... Dale click a la campanita... Suscríbete al canal... Si no lo has hecho... Si te gustó el vídeo otra vez... Como te dije antes... Dale me gusta... Comenta... Suscríbete... Y compártelo... Así que... Chicos... Que la paz de Yasu... Este con todos ustedes... En el nombre del Yasu... Del Haid... Y del Daigo... Amén... Bye bye chicos... Bye bye minasan... Bye bye...